Una categoría con 5 buenos perros en general Una perra en la que no tengo defectos graves Salvo en el último perro que es marcadamente flojo en su posterior Pero vamos al análisis puntual de cada ejemplar El perro que gana es un macho grande, fuerte, sustancioso, atento, vivaz De buena construcción anatómica De buena corrección, paralelos suban los trenes Y con una vocación de andar que le hace ganar este primer puesto sin duda Los felices El perro que está en segundo lugar es un macho grande, medianamente fuerte Con óptima cabeza, óptima pigmentación Todavía buen color De buenas proporciones, de buena construcción Muy armónico en su conjunto Y funciona bien en todos los pasos Así que los felicito El perro que está en tercer lugar Ganó un puesto caminando, es un macho grande De correcta fortaleza, levemente estirado en sus proporciones También un perro que funciona bien en todos los pasos Y que merece este tercer puesto El perro que está en cuarto lugar También un macho grande Con una óptima cabeza Una linda expresión de macho Bien construido en general También funciona bien en todos los pasos El perro que está en quinto lugar Es un perro que es pleno de tipo Un macho con una hermosa cabeza No está en su mejor condición de pelo La grupa es marcadamente caída Y el posterior es marcadamente flojo Por eso está en este lugar